Navidad, Navidad Es un día de alegría y felicidad Navidad, Navidad, hoy es Navidad Es un día de alegría y felicidad Navidad, Navidad, pandemia de la saldilla y la cura de la campana de Belén que los ángeles tocan que no van a caer de la campana de Belén que los ángeles tocan que no van a caer de la campana de Belén de la campana de Belén de la campana de Belén que los ángeles tocan que no van a caer de la campana de Belén que los ángeles tocan que no van a caer que no van a caer de la campana de Belén que no van a caer de la campana de Belén que no van a caer de la campana de Belén que no van a caer que no van a caer de la campana de Belén que no van a caer de la campana de Belén